¿Qué onda chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo les fue el día de hoy? Pues no me importa porque hoy les voy a enseñar a ganar 15 ítems gratis para tu avatar de Roblox. Por si eres pobre y no recargas ni un solo peso, aquí esta es la solución, así que quédate hasta el final. Porque con ver el último ítem te va a dejar abierto de patas, así que ¡empecemos! Lo primero que vamos a hacer en Roblox es buscar Creator Challenge. Ahí te van a aparecer los 4 juegos donde vamos a conseguir los 15 ítems. No te vayas a meter a ninguna copia, estos son los 4 juegos y en caso de que no sepas cuáles son, te los voy a dejar abajo en la descripción. Vamos a meternos primero a este juego. Ya una vez adentro en el juego vamos a tener que estar respondiendo preguntas, este es el primero, el segundo y el tercero. Si te equivocas en las respuestas no te preocupes, lo puedes hacer las veces que quieras. Ya una vez que hayamos acompletado los 3 niveles nos van a dar estos 3 ítems. Ya una vez que hayamos terminado de completar el primero nos pasamos a este. Prácticamente vamos a hacer lo mismo en los 4 juegos. Ya una vez acabando esto nos darán 3 ítems de un evento muy antiguo, así que apresúrate porque no sé cuánto queda para este evento. Y una vez que hayamos acabado del segundo nos pasamos al tercero. En este juego solamente nos darán 3 ítems, a pesar de que ahí pase que tenemos que hacerlo 6 veces, solamente nos darán 3. Si quieres que siga con esta sección depósitame 5 mil pesos, nada es cierto. Y por último entramos a este juego. Lo único que tenemos que hacer aquí es dirigirnos a donde están todos en bolita. Le picamos ahí abajo y acompletando las respuestas aquí sí nos van a dar 6 ítems gratis. De igual forma si te equivocas puedes repetirlo las veces que quieras. Así que bueno chicos espero que les haya gustado el video. Si fue así suscríbete y dame un like. Y nos vemos.